Me afecta muchísimo la organización personal, porque durante la mañana tengo una persona que cuida a mi nena y lamentablemente no va a poder venir, entonces tengo que armar toda una logística como para ver en definitiva cómo voy a arreglar mi día. Como ella, muchos tuvieron que reorganizar su día. Con el paro programado para mañana, la vida cotidiana no será la misma, sobre todo por la falta de transporte público. No, no voy a trabajar, no voy a tener con qué volarme. Lo que pasa es que no tenemos cómo trasladarnos. A mí me gustaría venir, pero qué pasa, el traslado no. Ahora justamente iba a averiguar si realmente esta línea anda. No voy a ir a trabajar y tampoco voy a mandar a los chicos al colegio.